El candidato a la alcaldía de Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que su prioridad será que todos los yucatecos tengan dinero para llevar a casa, por lo que desde el primer día de gobierno impulsará el plan de reactivación económica más potente que se haya visto en esta ciudad. Ramírez Marín dijo que no permitirá que más negocios cierren a consecuencia de la crisis económica, por lo que promoverá un plan de crédito a la palabra que contempla a mujeres, empresarios y jóvenes. El abanderado del PRI-PRD dijo que las empresas que generen más empleos tendrán más beneficios en el pago de impuestos municipales, tales como el predial, ya que es indispensable que existan más puestos laborales y con ello incentivar el consumo. También comentó que se creará un instituto para profesionalizar a los trabajadores del sector. Se dará estímulos a los empleadores, así como un programa para que Mérida se ubique como un modelo internacional en materia de bioseguridad. Para la industria textil y del vestido, se llevará a cabo el plan Mérida de Moda, en el que se proyectará el talento local en el mercado mundial. Para Notivision, Abigail Rangel.